Me acompañan, vamos a ir a buscar al joven. Pues como pueden observar, mis amores hermosos, de que ahí va el hermano del joven que está enfermito y también va la suegra de él, del que me va ayudando. Ahora, mi muchachito hermoso que está enfermo, él está en su casa, ¿verdad? Entonces ahorita ya ven ustedes que la gente es linda cuando uno les pide el favor de así de hacer algo, porque este joven estaba bajando, descargando el carro y él se prestó a venir a hacer un favor, el que lleva el costalito rojo. Él luego dijo, yo los ayudo, dijo. Tan chulo, porque tiene un corazón lindo también él, ¿verdad? Hola, hola, niños. Con permiso. Gracias. Hola, mis amores preciosos. ¿Ustedes viven acá? Sí. Ah, bueno. Gracias, papito. Oye, Dios me lo bendiga. Pase adelante, niñita. Muchas gracias. ¿Sami, eh? ¿A su hijo? Sí. Ah, bueno. Con mis dos, tres chamaquitos. Ah, ellos son sus tres niños. Ah, bueno. Aquí estamos. Es mi hermano. Ah, bueno. Gracias, de adelante. Con permiso. Gracias, niñita. Hola, mis niños preciosos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Telma. Telma. Ah, bueno. ¿Y vos, mamita? María Isabel. María Isabel. ¿Y el bebé? Ángel Marcelo. Ángel Marcelo. Muy bien. Qué lindos los niños. Sí. ¿Usted es mi amor precioso? ¿Qué tal está? Buenas tardes. Pues ahí, mi hermano, pasándola, bendito Dios. Ah, vaya muchachito. Ahí vamos saliendo adelante. Sí. Ajá. Ahí vamos, mire. Ajá. Saliendo adelante, bendito sea Dios. Sí, así. Sí, sí, sí. Su estómago. Ah, ¿lo operaron? Sí, está operando. Ah, pero lo acaban de operar. Sí, ocho días, sí. Sí, pues, no le han quitado los puntos. No, como, ahí ve, le sacaron un tumor. Ah, sí. Y le sacaron la vesícula. Ah, de veras. Pero, lamentablemente, que le dijo el médico, no lo dijo él, no, que me lo dijo a mí. Ajá. Y yo le digo a él, va, de que uno debe de afrontarse y echarle ganas a la vida, digo, porque lo que le dijeron a él es que tiene cáncer, o sea, lo que es su hígado. Ah, lo pudieron operar de tumor y de la vesícula, pero el cáncer, dijo el doctor que no. No se puede hacer nada, me dijo él, pero yo le digo a mi hermano que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, sí. Oremos luego de todos los días, clamemos a Dios. Sí, porque yo le veo a él su carita muy, muy linda, él está lleno de vida, se mira, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que pedirle mucho a Dios, mi quiero precioso. Y a veces hay cositas naturales que caen bien, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿desde cuándo dijo el doctor que tiene eso? Ya tiene en uno de sus tres meses de tener cáncer, pero como dice que le avanzó muy rápido. Ah, bueno. Por las enfermedades, por el tumor y por su hígado que estaba deteriorado, con más ganas de cáncer. Con más ganas, exactamente. Todos sus órganos de adentro, quedaron de una vez infectados. Ah, pero como dice usted, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, eso le digo yo a él. Y la fe mueve montañas, ¿verdad? Así es, señor. Y Dios está con nosotros, papito precioso. Así es, mamá. Realmente Dios, yo tengo fe en que él me va a levantar. Primeramente Dios, mi niño lindo. Yo le pido mucho a Dios porque él es el único, él es el doctor de doctores y médico de médicos. Qué lindo habla. Sí, el doctor pudo haber dicho, como decimos con mi hermano, el doctor pudo haber dicho que tengo cáncer, que un par de días voy a vivir, pero como dice él, mi hermano me apoya y dice él, el único que tiene la palabra es Dios. Es Dios, exactamente. Por él nosotros vivimos, por él nosotros estamos de pie, él es el único que decide si uno se va o no se queda. Así es. Va, la palabra lo tiene él, no el doctor. Va, el doctor no pudo haber operado, pudo haber dicho dos días tener de vida, tres días, pero como le digo va, Diosito es el único que tiene la palabra. El único, él nos da la vida y él tiene derecho de quitárnosla cuando él quiera, ¿verdad? Así es, así es, mamá, que por él estamos aquí. Ajá, me encanta que esté muy, muy consciente de que las cosas así son, pues, ¿verdad? Sí, mamá. Lo encomienda, ¿verdad? Sí, así es. No nos debemos de ahogar en un vaso de agua, hay que luchar y primeramente Dios, si él nos da la oportunidad, usted se levanta de ahí, mi hijo. Primeramente Dios, mamá, primeramente Dios, yo le pido mucho a Dios porque son los únicos que tengo, va. Ajá, ya no tiene a su papá ni a su mamá. No tenemos. Sí, pues. No tenemos más familia, pero no nos ayudan, va. Sí, pues. Ellos no nos ayudan y gracias a Diosito que le ha tocado el corazón a la gente, va. Así es. Va, tanto la gente como a usted, va, mamá, que nos ha echado la mano, va. Y estamos agradecidos con Dios y con ustedes, va. Gracias. Tal vez nosotros no tenemos cómo pagarles, pero el de arriba se los va a multiplicar, va. Gracias, muy lindo. Que Diosito lindo me la bendiga. Gracias. Siempre, donde quiera que usted vaya y me la guarde, oye, por echarnos la mano. Sinceramente, como le digo a mi hermano, lo que mi familia no hace, va, la gente de afuera lo hace. Así es. Va, gracias a Dios y a ustedes, va, mamá. Sí, le pido mucho a Dios porque, sinceramente, si son situaciones, va, lo que uno escucha, lo que el doctor escucha y quiera no uno ser humano. Bueno, a veces se le viene a la memoria, pero no pierdo la fe, va, mamá. No, eso es lo más lindo. No pierdo la fe y siempre le pido a Diosito, va, como le digo a mi hermano. Tal vez no me hinco porque me cuesta, va, mis pies están un poco hinchados. Sí, pues. Va, no me hinco, pero acostadito yo le pido mucho a Dios. Exactamente, Dios nos escucha donde estemos, como estemos, y si lo hacemos con fe y devoción, Él es lindo y Él nos escucha, ¿verdad? Así es, mamá. Pero primeramente Dios, Él va a hacer su obra y va a hacer su milagro. Así me gusta que esté lleno de fe, ¿verdad? Así es, mamá. Y que así sea, primeramente Dios, así va a ser. Así va a ser, primeramente Dios. Y está tomando algún medicamento. Pues, la verdad, sí. Recetas que dejó el médico para desinflamación, para los dolores, pero como el dolor casi no se lo quita. Tiene dolor. Sí, entonces. Mucho dolor. El dolor me ataca. Le damos pastillas, así, de la tienda, en el nombre de Dios. Dios hace su obra y con estas pastillas se relaja a Él un poco. Mi vida. Y como no duerme de noche. No duerme de noche. Y no puede dormir en cama. Ah, en hamacas se duerme. Sí, en hamacas. ¿Y por qué no puede dormir en la cama? Pues, como en su espalda le pusieron a Él una inyección grande y gruesa, cabal en medio de su espalda. Sí, pues, pero eso fue para la anestesia cuando lo operaron. Sí, ya no lo deja acostarse en la cama. Ah, sí. Entonces, pues, aquí lo mantengo. Sí, más, sí, pues. Pero eso, con los días, se le va a ir aliviando. Sí, mamá. Ajá, porque como está muy reciente la operación. Sí, sí. Sí, pues. Y fíjense que... Ahí vamos luchando, Lady. Sí, mi vida. Así debe de ser. Usted está muy jovencito y está muy lleno de vida, primeramente Dios. Sí, mamá, gracias a Dios. Sí, ahí vamos. Le pido mucho a Dios porque son situaciones difíciles, ¿verdad? Así es. Ajá, yo le digo a mi hermano, va, él no puede salir a trabajar, va, porque él me cuida de día y de noche con todo mi cuñada, va. Ajá, como le digo, va, no tenemos más familia, son los únicos que me han ayudado, va, para levantarme, ellos me levantan. Ajá, quiero hacer mis necesidades, ellos me ayudan, va, con decirle que hasta para bañarme me cuesta. Ajá, me cuesta bastante, va, pero gracias a Dios que... Están ellos. Están ellos, va, ellos me ayudan bastante. Sí, bendito sea Dios, ahí voy, ahí vamos luchando, mamá. Quiere un apoyo moral, ¿verdad? Sí, así es. Bien físicamente, y qué bueno que ustedes estén a la orden del día, pues, ¿verdad? Ahí con él. Sí. Y usted no puede ir a trabajar, pero Dios no se olvida de ustedes. Sí, eso es cierto. Dios siempre está en medio de nosotros. Así es. Antes que nada, le digo a él, Dios ve de que salir a trabajar, yo puedo salir. Pero a él no me lo puede cuidar, tanto como a mi esposa, no puede hacer lo que yo hago con él, le digo yo, aunque... Exacto. Como dice él, yo soy quien se encarga de bañarlo, yo le lavo hasta sus pies, le digo, no se preocupe. Ajá. No se preocupe, le digo yo, porque es cierto que no tenemos mamá, no tenemos papá, le digo yo, pero tenemos un papá celestial que él toca corazón, le digo, y muchas gracias a usted, que Dios la bendiga. Gracias a ti. No tengo palabras para agradecerle todo lo que hacen por nosotros, pero le pido mucho a Dios, que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Gracias. Porque realmente, sí estamos, nosotros, ¿verdad? Estamos en una necesidad que nos cuesta un poco. Mucho. Ajá. Sí, como usted ve, pues tengo mis tres crías, cuesta un poquito, pero les digo a ellos, yo sé que tener pele, yo sé que Dios no se ha olvidado, él tarda un poquito, pero no se ha olvidado. Exactamente. Y Dios nos va a ayudarle, yo sé que Dios va a eliminar ese cáncer que él tiene. Primeramente Dios. Solamente Dios, a él lo encomiendo yo a mi hermano, porque yo sé que Dios es capaz de derretir cáncer, de sacar todas las enfermedades. Así es. Ajá. Sí. Y ante todo que él está muy consciente de todo, ¿verdad? Como repito, y muy lindo, porque él está fuerte, él está fuerte y seguro de que Dios va a intervenir en todo esto. Así es. Yo le oculto, como él desde un principio le dijo al doctor, mira, tenés una enfermedad muy grave. Y él me dice a mí, ¿qué te dijo el doctor? Nada, le digo, ¿qué te dije? Nada. No me vas a decir. Y lo estoy viendo llorando enfrente de mí, le digo, le voy a decir, pero seamos fuertes, tanto usted como yo, porque es mi hermano pequeño, le digo, y quiero o no, a mí mi corazón se me deshace, le digo, porque no es fácil aceptar algo así, le digo, pero yo me encomiendo en las manos de Dios, y en las manos de Dios encomiendo a mi hermano, que Dios obre. Porque el médico me dijo, mira, hay que hacer, le vamos a hacer un tratamiento, pero el tratamiento te va a valer miles. Y yo le dije, señor doctor, yo soy pobre, le digo, soy un simple agricultor, pero Dios ve que ya no tengo, le digo, y mi fe y mi confianza está puesta en Dios. Voy a llevar a mi hermano, le digo, y Dios hará su obra, le digo, porque no, yo no puedo hacer nada, le digo, porque solo soy humano, pero Dios, para él no hay nada, para él no hay nada, nada, imposible, por eso me lo traje para acá y diérate, Dios es grande, que no nos ha abandonado, ni nos ha dejado. O sea, él no vivía aquí con ustedes? Él no vivía aquí. Ah, él vivía solito? Sí, él se mantenía solo trabajando lejos, ya cuando él vino aquí, ya estaba casi muy bien. Ah, sí? Sí, no se me ocurrió otra cosa más que decirle a mi doña, busquemos oración, busquemos primeramente la mano de Dios, ya buscamos la mano de Dios, oramos y todo, se preparó, se fue para el hospital, en el hospital hicieron operaciones, le hice varios exámenes, pero nunca me imaginé de que había cáncer, porque no salía nada, y hasta el día que lo operaron, me dijo el doctor de que él estaba muy grave, lo que más me duele a mí es de que el doctor me dice, solo entre un mes a mes y medio lo vas a tener con vida, pero le digo yo, pueden estar, le digo yo, va de que, el doctor no sabe nada, no, es Dios, Dios le va a cuadriplicar ese tiempo de vida, ese tiempo de vida, porque yo sé de que hay un Dios que sí, vive y permanece por los siglos de los siglos, y él es el único que nos va a sacar adelante, damos gracias a Dios, porque Dios es tan maravilloso, que nos ponen a gente como ustedes, que son unos ángeles de la guarda para nosotros, que nos ayudan en momentos difíciles, nos ayudan en momentos en los que uno no sabe ni qué hacer, va uno, dice, uno me voy para allá, topo aquí, me hago para allá, topo allá, y uno se queda así, va, con las manos cruzadas, y le digo a él, pues, tenemos confianza en Dios, yo sé de que tal vez hemos sido rebeldes, hemos sido abusivos, agresivos, pero si uno se remide delante de Dios, Dios perdona, Dios perdona, Dios sana, y Dios multiplica los días de Dios, así es, y gracias a Dios ahí lo tenemos, así es, bendecido, y día con día yo lo miro más bendecido, y digo, por la honra de Dios, usted va a salir más bendecido, primeramente Dios, estamos peleando una batalla muy fuerte, le digo, y vamos a ser ganadores de esta batalla, en el nombre de Jesús vamos a ganar esta batalla, porque aunque no es fácil, aunque nadie puede decir que es cosa sencilla, pero yo sé que se puede, tengo confianza que sí se puede vencer al enemigo, y así vamos a seguir luchando, primeramente Dios, así tiene que ser, con fuerzas y agallas, ¿verdad? Sí, con fuerzas y agallas y mucho valor, y mucha fe, porque mucha fe hay que tener, ajá, sí, y fíjese de que nosotros somos de un canal que se llama Los Viros Chispos, pero este caso lo tiene un canal hermano, porque el otro canal que vino aquí con ustedes anteriormente, es un canal hermano de nosotros, ¿verdad? Ah. Entonces yo le pedí permiso a ella, a la señorita que vino a visitarlos, para deber de venir yo acá, porque a nosotros nos gusta respetarnos, ¿verdad? Sí, así es, hermano. Sí, así es. Y entonces, un angelito tan precioso, que es una dama muy linda, ella se llama, ella se llama Carmen Elisa, de Alemania, ella me dijo que ella quería con ansias enviarle lo que ustedes me ayudaron a ir a traer allá, ¿verdad? Muchas gracias. Y que ahorita lo vamos a hacer a la vista de todos, que fue lo que ella le envió, ¿verdad? Ay, ay, ay. Para que se ayuden bastante con mi muchachito lindo, no sé cómo se llama él. Jesús Alberto. Jesús Alberto, así se llama mi muchachito lindo que está en la maca, Jesús Alberto. Jesús Alberto me llama. Ah, muy bien. Jesús Alberto Rodríguez Mazariegos. Sí. Muy bien, papito, precioso. Y entonces, vamos a hacer la entrega de todo lo que le envió la suscriptora linda, porque ella tiene un corazón hermoso, ¿verdad? Y ella dijo que quería con ansias de que rápido se le trajera lo que les traigo ahí, ¿verdad? De parte de ella, quien es Carmen Elisa, de Alemania. Entonces, vamos a hacer la entrega de todo, mamita y papito. Bueno, pues miren, mis amores hermosos, que ahorita les voy a mostrar lo que Carmen Elisa envió a la familia del joven que está enfermito. Y ahorita vamos a ponerlo todo en la mesa. Colóquelo, papi. Aquí hay una coliflor que, por supuesto, tiene bastantes vitaminas, ¿verdad? Es muy saludable para la operación de mi hermano. Así es. Una bolsa con limones que también es para mucho calor, le refresca. Le hace su fresquito, ¿verdad? Tiene pepino para una ensalada, para su dieta que lleva con su operación, ¿verdad? También viene tomate. Igual le sirve a él para que se le pueda hacer su salsita. Aquí viene otra, ¿qué es un brócoli? Un brócoli. Igual es igual que estos, son verduras. Son familiares, ¿verdad? Sí, son hermanos. Son verduras nutritivas y bien sabrosas desde luego. Ah, exacto. Aquí viene un api, que también es sabroso, bien cocidito. Sabe rico. Con chomín o con algo, ¿verdad? Con caldito. Viene la cebolla. Hermosa, ¿verdad? Miren, que esto también es bien sabroso. Sirve con cualquier cosa, puede acompañar a cualquier cosa. Muchas gracias. También viene rábano, que el rábano le ayuda mucho a él porque le aumenta la sangre, le limpia la sangre. Incluso hasta la hoja es nutritiva para la sangre. Sí, ¿verdad? Sí, me gusta que sepan ustedes para qué son las cosas. Viene chile de pimiento. Igual el chile de pimiento, pues, le alivia un poco lo que son los riñones. Ajá, para limpiarlo. Ajá. Y viene remolacha, miren. La remolacha, por el color, consiste en que puede fortalecer el hígado. El hígado, sí. Y la hoja, como usted lo puede ver, miren, así licuadito. La hoja licuada, pues, le da muchos nutritivos, mucho hierro, mucho calcio. Mire, pues, hasta con la boca abierta me deja porque yo eso no sabía. Qué bueno. A nosotros comemos la hoja de eso. Ah, eso está bueno porque tiene... Viene whisky. Sí. Hermoso, ¿eh? Así bien lo pueden hacer pura chilaquilas con pepito. Con eso. Envuelta en huevito. Ajá. Ala, me llega que sea tan lindo, ¿verdad? Tiene papa, miren, la papita cocida, así con salita. Es para un buen nutriente. Sí. Para que el cuerpo se mantenga fortalecido. Ajá. Viene zanahoria. Ajá. Para que, igual la zanahoria es una fuente de vitaminas y minerales que ayuda a la vista de la persona. Así es, papito. Ay, qué lindo que sepa bastante de lo natural. Ajá. Es un nutriente que aunque no se ve bien, pero protege lo que son la mandíbula de los dientes, el cerebro y hasta ayuda con la caída del pelo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Esas son las verduras que están mandadas. Muchas gracias. Muy bien. Pues, miren, mis amores hermosos, esto es lo que le envió Carmen Elisa a la familia del joven que se llama Jesús. Sí. Y entonces, ahorita vamos a quitar todo esto. Ah, ¿puede poner las carnes, mi niño? Ahí están entre la hielera. Ah. Ajá. Esa es la hielera. ¿Viene? Lo pongo aquí encima. Sí. Pues, vieran, mis amores hermosos, que esto es carne para asar, para que le hagan su buen churrasco o bistec. Oh, claro. Ahí vienen dos libras y viene también dos libras de carne para hacerle un caldito a Jesús. Y viene también pollo. Como pueden ver, ahí está el pollo, ¿verdad? Entonces, para que se ayuden bastante y le puedan hacer su comidita a Jesús, ¿verdad? Sí, gracias. Y entonces, ahorita sí, vamos a continuar con los demás víveres, pero vamos a desocupar la mesita. Entonces, ahorita seguimos, mis amores hermosos. Bueno, don Reymundo, si me das el favor, vamos a continuar con los víveres que le envió Carmen Elisa. Ahora, empecemos, pues, papayito. Vienen huevos, que son bien ricos en torta, o revueltos, o duros, con tomatillo. Ajá. Tiene papel higiénico. Ajá. Que también es de mucha utilidad y de mucho servicio. Viene uvas. Uvas, para que coma mi muchachito lindo. Uvas, bien ricas. Sí. También viene maseca. Ajá. Tiene maseca para las benditas tortillas. Así es. Muchas gracias. Bueno, papá. También viene galletas. Para que pueda comer, como casi no puede comer tantas cosas, gracias. Sí, pues, vienen dulces. Gracias. 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 Gracias.